Una semana completan confinados en sus casas y con el comercio cerrado los habitantes de tres corregimientos del municipio de Cázares. Esto por las amenazas de supuestos grupos armados ilegales. Más de 10 mil personas permanecen sin poder salir de sus casas y sin trabajar. En la zona el transporte está paralizado. Las droguerías, las tiendas y los almacenes también permanecen cerrados. Cerca de 10 mil personas, todas habitantes de los corregimientos de Puerto Bélgica, Jardín y Guarumo del municipio de Cázares permanecen atemorizadas en sus casas sin poder salir ni siquiera a trabajar. Aquí hay un hotel, Fuerza Gómez, que esto se ha estado verificando, no tiene algo de veracidad. Ante la situación, las autoridades de este municipio del Bajo Cauca antioqueño adelantaron un consejo de seguridad en el que se acordó que se fortalecerá la fuerza pública en los tres corregimientos. Además, se rastrearán los presuntos mensajes y panfletos amenazantes. Como administración municipal, estamos hoy acá diciéndole a estos habitantes de que estamos con ustedes, de que cuenten con la administración, cuenten con la fuerza pública. Entre tanto, en la mañana de este lunes, un padre de familia y su hijo fueron baleados en Puerto Claver, municipio de El Bagre, mientras se encontraban trabajando en un taller de motos. Con este doble homicidio se completan tres asesinatos en este corregimiento en menos de 24 horas. ¡Gracias!